Yo Ay, 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 ay ¡A tu te dije! Ah, ah, ah Explícale tu... ¡Uy, ay, ay, ay! Ay Hoy hago el amor Con otra persona ¿Y qué? Te doy el corazón Por siempre tuyo es Ahí na' más Dile Mi cuerpo se da Y el alma perdona ¿Para qué? Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Si vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y si fuera emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé qué es mi amor Qué aprendí Yo no sé Y es entonces Que empiezo a sentir El amor cuando acabe el placer Y en el centro de mi pecho Y vivo recordando Vivo recordando Vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando No puede ser de otra forma Y cuando llegue el deseo Es tu nombre que llamo Es tu nombre que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo Tengo yo el jefe Pa' ti es quien amo A ti quiero Yo quiero que entiendas Que no existen Otra que a mí me comprenda Le dije a mi cuerpo Que no se arrependa Pero que no me lo aprenda Jefe En la noche me imagino Yo besándote en la cara Y te confieso Que te tengo aquí en mi mente Yo no lo puedo soportar No lo puedo imaginar Y me despierto En la parte más caliente Le contaré que es amor Juraré que es pasión Pasión Eso Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Ahí nomás Dejaré el corazón Seré todo emoción Eso La verdad es que miento Si vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó Acabó La ilusión que inventé Entendé Y si fuera emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Eso Ya no sé que mi amor Que aprendí Yo no sé Y es entonces Que empiezo a sentir El amor Cuando acaba el placer Vamos Y es el centro De mi beso Y vivo recordando Yo vivo Vivo Yo vivo Recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo Es tu nombre que llamo Yo te llamo Yo te llamo Puede que no seas tú Pero es a ti Y aquí en amor Yo no sé Qué será de ti Pero para que me entienda Así me gusta hacerlo Mira No puedo dejar de quererte No puedo Pensarte No puedo Amarte Repítelo de nuevo Mira que me explico Mira que me pregunto Y nada Nadie 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 Fiel No deje de amarte Yo Te peco yo a tú No lo disimule No deje de amarte Aquí tú no cabe Tú sabes Vamos Pa 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 Otro plazo No deje de amarte No deje de amarte